Y antes de irnos, antes de irnos a la pausa, mire, agradezco mucho que se hayan comunicado aquí con nosotros a nuestro espacio informativo de lo que es el fraccionamiento San Bernardo. Allá, pues a un costado de Valle de las Huertas, presentamos a ustedes las imágenes que nos hacen llegar, un llamado a nuestros amigos del sistema de agua potable y alcantarillados, porque con las lluvias que cayeron el día de ayer, tienen serios problemas. Además, reconocen que sí, hace unos días o hace unas semanas atrás, personal del sistema acudió para supervisar la situación que enfrentan desde hace tiempo, desde hace años, a causa de la situación de lo que es esta planta de tratamiento de aguas residuales. La situación es que se realizaron algunos trabajos, pero no ayudan en nada las situaciones que están anegados y el problema es que se han acumulado ahí los desechos de la planta de tratamiento. Así que ahí está el llamado para nuestros amigos del sistema de agua potable y alcantarillados. Están teniendo problemas allá en el fraccionamiento San Bernardo, cerca del fraccionamiento Valle de las Huertas. Ojalá y que los puedan ayudar y puedan atender el problema a la brevedad.